Estas son camisas en poliéster completamente confeccionadas que se subliman estando armadas. De esta manera, con parte del diseño pueden quedar pequeñas arrugas como estas. Pero de esta misma manera usted puede sublimar todo y darle un diseño particular a sus prendas. Y con la durabilidad y los colores de la sublimación digital en www.sublimacionmedellin.com